y el teatro ocupa un lugar muy importante en mi vida laboral y en mi vida personal en ambos es el lugar donde he encontrado poder expresar desde el arte textil que no es fácil acá en uruguay poder hacer y mostrar y mostrar mundos y unir personajes y mundos y los personajes que yo me los armó unirlos con los actores y las actrices fue como un un lugar de despliegue